Hola amigos, mi nombre es Erika Villanueva de Mundo de Sabores, pues hoy estaremos preparando unos ricos sopes y pues vamos a comenzar haciendo el chile o la salsa como ustedes la conocen y los ingredientes van a ser tomate, roma o bola del que ustedes usen, chiles verdes o serranos, cilantro picado, cebolla picada, sal gusto, sal de grano y lo que vamos a hacer es asarlos, aquí ya los tengo en el comal, como que está de aluminio, asando los tomates y los chiles también están asados, ok, ahora de aquí vamos a pasar a molerlos en el molcajete, pues comencemos, pues empecemos haciendo el chile o salsa y lo que vamos a hacer es moler con esta piedra los chiles y pues, este es al gusto, no se cuantos chiles les guste, poner que tan picoso les guste, ok, so vamos a poner sal, yo uso sal de grano para que más fácil molerlo, y pues empezamos a moler, cuando están bien asados los chiles se pueden moler muy fácilmente, ok, ven como ven aquí ya está molido, entonces ahora voy a tomar los tomates y yo los pongo en agua para quitarles un poquito lo quemadito, a mi me gusta así, pero hay gente que no le gusta, vamos a quitar esto un poquito, un poquito nada más, no necesario quitárselo todo, y pues aquí empezamos poquito a poquito a molerlo porque avienta mucho jugo y está caliente, y así vamos a seguir con los demás tomates, los voy poniendo en agua, todos, y así vamos a seguir moviéndolos todos, y ahorita regresamos, pues miren así queda la salsa, ahora lo que voy a hacer, voy a retirar esto, vamos a poner el cilantro y la cebolla que ya teníamos picado, yo lo voy a poner aquí por un ladito, a ver si se cansan a apreciar aquí, y también un poquito de cebolla, si lo quieren revolver lo pueden mezclar todo, o lo dejamos así, ok, y pues así queda, miren, así queda, lo pueden moler un poquito más si gustan, pero a mi así me gusta, si no tienen un molcajete de estos, no hay problema, lo pueden hacer en la licuadora, nada más le dan pulsaciones, no lo dejen moler totalmente, o solamente que les guste muy molido, pues entonces si lo dejan moler, ahora para la carne que llevan a los sopes, a los sopes pueden ser de pollo, de carne, de lo que ustedes les gusten, yo lo voy a hacer de carne molida, ok, ya tengo aquí mi aceite calentando, entonces yo lo que uso es carne molida de res, las cantidades, ahí no lo puse que cantidades, es lo que ustedes gusten, y un poquito de longaniza, es lo que yo uso, nada más para darle sabor, aquí es como unas 3, 4 onzas, y de carne estoy utilizando ahorita como 3 libras, ok, eso entonces ya tenemos aquí calentando el aceite, y pues vamos, yo lo pongo las dos juntas, pongo la longaniza y pongo la carne juntas, pongo las dos juntas, pongo las dos juntas, yo lo mezclo, y aquí yo lo que hago es que me pongo un poquito de sal con ajo, este fácilmente, este lo encuentran en cualquier tienda, yo lo agarro en la 99, pero sal con ajo, le da mucho sabor a la comida, riquísimo, todo lo que yo le pongo a la carne, y pues aquí está, hasta que se coza y se dore un poquito, esto es lo que van a llevar los sopes, carne molida, y bien amigos, en lo que tengo yo dorando aquí, la carne junto con la longaniza, voy a freir poquitos frijoles, que ya los tengo de este otro lado, y en lo que eso se termina de cocinar, pues yo voy a empezar con los frijoles, ya tengo aceite aquí caliente, y pues aquí si es bastante aceite, porque pues si los quiero bien fritos, los quiero re fritos, ok, y aquí vamos a empezar, aquí si brinco un poquito, aquí con cuidado, aquí subimos el fuego, para que se frían bien, y queden bien refritos, que sepan más ricos, como pueden ver, esta carne ya está lista, ya está cocinada bien, la pueden dejar más dorada si gustan, tráeme los cascitos, para que no quede muy seco, ya está totalmente cocinada, y la voy a apagar, y por ese lado ya va a choquear los frijoles, y les puse un poquito de caldo, para que queden un poquito más untables, porque ahorita que, se enfríen un poquito, pues si resecan un poquito más, pero pues estos prácticamente también ya están listos, también ya los voy a apagar, pues esto ya está listo también, ya ahorita vamos a empezar ya a hacer los sopes, pues bien miren, aquí ya tenemos la masa, yo estoy utilizando maseca, ustedes pueden usar la marca que quieran, la masa que ustedes gusten, yo estoy utilizando maseca, y lo que tiene esta masa nada más, que le agregué royal, para que esponjen un poquito, y sal, ok, es al gusto, las cantidades que ustedes, que ustedes gusten, ok, y, pues vamos a empezar a hacer los sopes, aquí tengo esta maquinita, si la pueden ver, yo la compré en una tienda mexicana, me gusta porque tiene el orificio, ya para hacer el sope, y es muy fácil utilizarla, ok, me costó alrededor de 5 dólares, algo así, ok, so, vamos a empezar, con la masa, y pues, la bolita, ok, y nada más la colocas, en esta parte, ya tienes el papel, para que no se vaya a pegar obviamente, y lo único que hago, es presionarla, y ya, queda, tiene la forma, le da la forma, si ven, y pues ya nada más el comal, y pues seguimos con los demás, este tamaño me gusta mucho, porque no está muy grande, ni muy pequeño, y, a lo mejor ustedes los ven chiquitos, pero a mí me gusta este tamaño, porque, los niños también se los terminan, si les doy uno muy grande, pues no, no se lo terminan, ok, y pues así vamos a seguir, hasta terminar la masa, pues bien amigos, miren, aquí ya están hechas, las gorditas, tardan aproximadamente, 2 a 3 minutos, por cada lado, porque están pequeñitas, bueno aquí ya las vamos a sacar, estas, ahí están, y lo que yo hago, que yo las, si alcanza a mirar, que yo las pellizco, están calientes, con mucho cuidado, ok, para que, hagan la forma de cazuelita, con cuidado, porque si están, calientes, ok, se pueden quemar, si pueden ver, como quedan, como quedan, ok, pues aquí, ya las pasamos al plato, donde ya se van a servir, y pues ya, le vamos a poner la comida, vamos a poner un poquito de frijoles, a cada una, si no te gustan frijoles, pues no le pongas frijoles, ok, y, la carne que preparamos, poquito, o la cantidad que ustedes gusten, ok, así, ahora, tenemos, repollo, vamos a poner un poquito de repollo, a cada una, si no te gusta el repollo, pues, a usar lechuga, ok, también tenemos aquí queso, que es lo que vamos a, a utilizar, queso, queso seco, queso fresco, a panela, del que ustedes usen, del que ustedes les guste, y también, pues aquí está la salsa que hicimos, vamos a ponerle un poco, ok, si les gusta la cebolla, y el cilantro, pues yo lo que hago, que yo lo revuelvo así, y se lo pongo, a mi sope, así, así, es lo que yo hago, así, y la crema, por último, la crema, y si gustan, un poquito de aguacate, pues también le ponemos aguacate, y bien amigos, así queda el plato, espero les haya gustado esta receta, denle like a mi canal, suscríbanse, y pues los vemos en la próxima receta, denle like, y y y